Faltan unos minutos para que salga el sol en la provincia y tenemos temperaturas actuales entre 9 y 15 grados en todo Misiones. Una mañana bastante fresca, van a aumentar las temperaturas, pero no vamos a tener máximas tan elevadas en toda la provincia, sino únicamente en la zona norte, que es la región de Misiones que concentra la menor nubosidad. La mínima para la zona norte, 14 grados y la máxima de 28. Bajó también un poquitito en relación a ayer, va a estar nublado, pero se esperan por ahí algunos chaparrones en esta localidad. En Bernardo y Digoya nada más. Seguimos viendo todas las zonas de nuestra provincia y pasamos a la zona centro, que sí va a esperar algunos chaparrones en la jornada de hoy. Las temperaturas acá bajan un poquitito más. La mínima va a ser de 12 grados en la jornada de hoy y la máxima alcanzaría los 24 grados nada más. Pero si nos vamos a la zona sur, donde también vamos a esperar lujas y tormentas, las temperaturas son inclusive más bajas. La mínima vuelve a ser de un dígito de 9 grados y la máxima para la zona sur de 18 grados nada más.